5 minutos, comencemos en 3, 2, 1, va A ver, 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 saludos para el claro infinito legado de nuestro amigo Tony Que tal también el día de hoy, nuestros ganadores del día de hoy, felicitaciones para él, a ver, vamos, 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 vamos Vamos Tienen que estar atentos muchachos, vamos, ustedes pueden entrar, mira como tanta gente entra, mira, y eso que no le he puesto a clave, simplemente para que le den doble click e ingresen, nada más Esta vez le he puesto más sencillo, nada más, o sea, ni siquiera Para que no digan que estoy abu, que estoy ahí, este, estoy teniendo preferencia con el tema de clave, este la 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 hay hacia camino para acá la gente muriendo ella la mataron ya bueno yo voy para allá un se va para poder conversar con ustedes a ver a ver a ver no en realidad yo veo el juego muy bien yo lo tengo en realidad solamente tengo el pv y el tema de youtube abierto no tengo otra cosa más abierta así que nada pueden decir que tengo el en internet lento porque yo también después llevo a ver el vídeo y yo creo que más el tema de su conexión muchachos y que tranquilo tranquilas no me han dado la máscara show gun que raro yo he entregado ya el tema de los premios el día el día de hoy en realidad he mandado a muchas personas ahorita voy a revisar a ver si es que no se está entregado voy a revisar a todos los ganadores nuevamente te voy a avisar de todas maneras así que tranquila tranquila voy a revisar ahorita saliendo de acá voy a ver porque se me cerraron entrego casi todas las más que solamente quedaron cuatro personas pendientes por el tema de que recién el día de hoy llegué a ver en sus mensajes el tema de su idea así que de todas maneras de repente de repente hacen esas cuatro personas así que te pido un poquito de paciencia de todas maneras voy a revisar ahorita saliendo el streaming voy a ver ese tema dan franco vamos tienes que en esa chica para si no tiene no sé yo te pedí una si bastante papá ya sabe ya sabía si vertido sin compromiso una partida sin compromiso amigos este con derecho en las partidas unas partidas con derecho de tal en las partidas con derechos de la palabra estar a ver a ver a ver a ver daniel me dice que la la fan blade dice a ver a ver a ver a ver voy a realizar ese caso como te digo como te digo ya es el tema de los armas casi todos se las entrega de esta manera voy a revisar muchas personas por ejemplo entonces este uno de los ganadores varios los que no están utilizando de sus armas de evento por ejemplo los ratos viste alguien utilizando su fan play uno de los ganadores a ver a ver también compro tamal todo 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 para el lonchecito de todas maneras está en un par de un tamalito ahí y le digo a mi mamá que me hago una sarsita y con su pancito ya sabe ya de todas maneras de todas maneras ahí a ver a ver a ver no puedo hacer partidas ver sus muchachos muchos 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 por el tema de que como ya saben yo simplemente hago partidas en general más que todo entro ahí un rato divertirme con ustedes conversar con ustedes a bromear con ustedes y uno versus uno como que no va simplemente acá la idea es el tema de de todos contra todos todas las personas que ingresan ahí que se saquen el ancho y se estén matando sin piedad de todas maneras esa es la idea más que todo así que bueno personalmente el streaming está hecha para el tema de diversión grupal en una diversión en grupo de todos nosotros así que tranquila como le digo hay cuatro personas que no se les ha llegado a llegar el tema de las crisis de esta manera voy a ver a ver voy a revisar ese tema a ver de todas maneras no se preocupen no se preocupen a ver a ver vamos que no haya tanta gente hay bastante gente como puede ver este amigo dixon ahí va hay cualquier cantidad de gente acá conectada así que solamente hay que estar atento nada más así que ya sabía hay que estar atento nada más a ver a ver a ver falta que compres te invito a cenar donde quiera donde quiera yo soy caro y es personal y así es y bien así bien éticos así que ya sabe yo si mínimo es un restaurante ya sabes sus cinco tenedores ya sabes tienes que aprender a tratar tanto los cubiertos de postres las copitas de agua las de vino ya sabe ya la el vasito de jugo todo así son restaurantes así es y yo decía que así que ya sabía soy recontra ético o sea y mejor no invito porque te salí recontra caro así que mejor te salto tu carretita así tu 7 colores así en la tía del skin ahí con su chicha morada de esta manera más rico a ver a ver a ver ya saben a ver ganadores 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 nuestro amigo spinning y nuestro amigo gueta dj gueta dj gueta nuestro amigo felicitaciones para ellos